por culpa del productor ya estamos ya buenas tardes llegamos un poquito tarde primera vez que empezamos tarde buenas tardes hay que aclarar Vika que no es culpa nuestra no es ni de Francesco, ni de Vika ni mía, bueno Maga hoy no pudo estar con nosotros le estás echando el pato al productor al señor Omar Morote con nombre y apellido directo Francesco, así tiene que ser como debe ser espero que no me multe espero que no me multe después que no tome represalias contra mi Aldo, va a tener que resarcirse e invitarnos un ceviche un pudio de la brasa, un chif algo va a tener que hacer Omar porque esto no se puede quedar así claro es importante pero lembramos vamos a recordar a la gente que nos sigue estamos aguardando unos minutos más al grande profesor Miguel Company donde vamos a tener una charla buena y justamente de entrenador tenemos muchos temas relacionados a entrenadores estábamos comentando ahorita fuera de cámara el tema de municipal que Tino Rivera puso el cargo a disposición pero todavía sigue Mario Sala soy ratificado en Alianza Lima varios temas que también podemos tener con la experiencia de Big Air Company alguna posición también para ver por qué algunos clubes dán más oportunidades porque otros terminan los contratos si hay un tema económico en Alianza que parece ser un contrato largo de dos años una multa muy grande entonces tal vez no sería el momento el profesor obviamente tiene mucha capacidad pero los resultados no vienen entonces varios temas que íbamos a hablar pero justo Chato tú querías hacer una pregunta cuando íbamos a entrar al aire ¿cuál sería tu pregunta? y buenas tardes mi grande Chato nada, nada saludos para todos para toda la gente de fútbol entre patas lo que pasa es que más o menos ya hace el año pasado el anterior pasado no me acuerdo bien en algún momento Bengochea también estuvo un problema como que salía y no salía entonces yo conversando con Chicho que es el entrenador de la reserva en ese tiempo también hablábamos del tema de que si él subía a dirigir el equipo de primera división ¿qué es lo que él tenía que hacer? o quedarse como entrenador de acuerdo a los resultados o no importaba el resultado que él sacara o sea no importaba si ganaba empatado o perdía él regresaba a la reserva y traían un nuevo entrenador ¿qué es lo que le convendría a él más como entrenador para su carrera como entrenador y justo le quería comentar el tema este de Salas o sea si es que el profe tiene la mala suerte bueno no poder conseguir los resultados y le piden a Chicho subir a primera división él ¿qué opción tendría que decir? o sea bueno sube porque tiene que subir de todas maneras y apoyar al equipo lo va a tener que hacer pero se quedaría como entrenador si es que por ejemplo gana tres partidos cuatro partidos ya él tendría que quedarse o tendría que decir bueno yo ya ayudé regreso a mi reserva con tranquilidad ya será mi momento más adelante o que siga en el primer equipo eso era mi de verdad yo quiero quiero escuchar a Francesco Manacero que es un entrenador y después cuando termine yo doy unos un minutito de unas cosas que te hice dale Francesco bueno hola Aldo hola Vika este si había un poco de problemas técnicos que se están tratando de solucionar con nuestro invitado el profesor Miguel Company esperemos que nuestro gran productor pueda solucionarlo y estemos con él sobre lo que dice Aldito mira yo creo que hay dos temas uno lo que es la capacidad y otro la experiencia si están juntas mejor pero en este caso más importante es qué es lo que siente Chicho o qué confianza se tiene para poder dirigir el primer equipo si es que esto sucediera ojo quiero aclarar no esperamos que salga Mario Salas es un buen técnico es un buen profesional yo lo conozco y esperemos que pueda revertir esta situación y empezar a tener buenos resultados eso es lo primero pero va a tener que ser qué tanto qué tanta confianza se tiene Chicho Salas para poder asumir el primer equipo una cosa es la reserva y otra cosa es el primer equipo jugadores profesionales la presión de los puntos más en un equipo como Alianza Lima entonces esa es la pregunta que se tiene que hacer Chicho y ser honesto con el mismo es decir ok en estos momentos yo no me siento capaz creo que necesito dirigir más tiempo agarrar un poco más de experiencia y con ello agarrar confianza pero también puede decirse el mismo yo estudié yo me preparé ya dirigí la reserva dirigí otras divisiones y me siento con la confianza con la seguridad de poder dirigir el primer equipo entonces en ese caso yo le recomendaría que sí que dirija porque si él se tiene confianza y ha trabajado ha estudiado se ha preparado no tendría por qué tener temor en dirigir a Alianza más en una institución que él lo conoce Chicho jugó muchos años en Alianza ahora está trabajando ya también algunos años así que en ese caso yo pienso que tranquilamente si es que él se tiene confianza podría dirigir sin ningún problema el primer equipo dentro dentro de todo que comentaste Francesco también existe siempre la primera vez la oportunidad llega y tú tienes que tomarla difícilmente pienso yo que una conociendo a Chicho también que fue mi compañero sí tiene personalidad y conoce mucho Alianza si él quiere ser el entrenador de primera hay que aceptar y tomar pero la oportunidad está aparece la experiencia tu gana con el equipo obviamente que son dos cosas distintas reserva de primera pasó una vez ya un poco de tiempo atrás cuando Vintito Reyes estuvo armando de Alianza estuvo por algunos partidos y la oportunidad es así yo pienso que tiene que tomar no hay que tener miedo arriesgar haciendo mejor todos la mayoría de los jugadores los entrenadores perdón tienen esa primera oportunidad tienen que atrapar en Brasil pasa mucho de eso que entrenadores de los juveniles asumen por un tiempo se va interinamente pero después ya se queda porque está conoce a los jugadores está todo el día ahí con ellos entonces es una oportunidad de oro de igual manera también pensamos que Mario Salas tiene mucha confianza lo trajeron para eso tiene una capacidad tremenda y es un equipo grande yo por ser brasileño el costume de Brasil de entrenadores que no hacen una buena campaña son 3-4 partidos en Brasil cambia entonces por ahí yo tengo una manera un poquito distinta de ustedes que ya se pasaron mucho tiempo de trabajo de Mario no hay resultado tanto dentro de la cancha con los propios jugadores como en resultado entonces si fuera en Brasil Mario Salas seguramente ya no estaría en Alianza Lima pero estamos hablando de países diferentes y tenemos que respetar obviamente que es un gran profesional pero muchas veces el trabajo no sale bien como fue en otros equipos entonces hay que esperar sé que Alianza Lima ya ha mantenido el cargo de Mario Salas de Municipal porque estábamos hablando también Chino Rivera puso a disposición pero todavía no hay nada entonces hay que esperar pero yo pienso como entrenador si tuviera una oportunidad de tomar en un equipo yo lo tomaría principalmente siendo Chicho que está mucho tiempo en Alianza Lima está la experiencia de Gustavo también como lo comentábamos antes de entrar al programa y también Gustavo tomó el equipo el primer equipo de Alianza Lima y le fue bastante bien sobre todo la primera etapa y hay otros ejemplos y uno de los ejemplos más notorios es el de Pep Guardiola Pep Guardiola no tenía experiencia había también trabajado en las divisiones inferiores en la reserva de Barcelona y tomó el varios no Francesco varios por poner un ejemplo en este caso dos ahora quiero poner con Zinedine Zidane también que había dirigido creo la filial de Real Madrid y mira todo lo bien y son los dos entrenadores más exitosos quizás del fútbol mundial ni siquiera del fútbol español ni europeo sino del fútbol mundial así que en este caso pero claro está lo que yo dije hace un momento la confianza la fe que se tenían ellos de poder dirigir al primer equipo tanto del Barcelona como del Real Madrid pero sí el problema es cuando el entrenador no se tiene confianza no se tiene fe y dirige al primer equipo ahí traslada todos esos temores esos fantasmas los traslada a sus dirigidos y ahí sí lo más probable es que no le vaya bien y mira Aldo son un cachito voy a poner mira como la palabra interino muchas veces un interino entra pero si hace uno, dos, tres buenos partidos normalmente el equipo va y fija como entrenador entonces los resultados muchas veces para el interino sirven para que quede en la posición y las cosas que estaba comentando ahora tal vez los resultados malos que sería un momento de cambiar al entrenador lo aguanta por otros motivos entonces son distintos los temas el interino por ahí hace bien como fue el caso de Vitito Torres que comenté quedó seis partidos invictos tomó el equipo llevó ya estaba bien pero otra vez trajeron Mengochea creo que fue Mengochea que regresó Vica yo estoy rogando rogando que Municipal gane mañana ¿sabes por qué? además que por los muchachos por los jugadores por todo por la institución porque si no lo vamos a tener con esa carita Aldo pues no queremos tenerlo así tienes razón mi hermano todavía estoy triste es más hace un ratito hace un ratito te iba a decir que que a Vica le decían Zidam porque a Vica le decían si dan las cinco sigue tomando pero bueno me quedo también me quedé pensando en Muni ¿cómo me van a meter cinco a cero? y encima contra la U todavía bueno pero eso le ha pasado también al Cristal le ha pasado a la U le ha pasado a Alianza y claro le ha pasado al Barcelona que le metieron ocho mira Muni está tiene que verlo así Aldito mira Muni es mejor que Barcelona porque a Barcelona le metieron ocho pero quién le ganó a Barcelona pero tú no entres en ese tema tú tienes que entrar en el tema cuando te vacilen tienes que decir Muni es mejor que Barcelona y le das ese ejemplo yo después que Brasil en Brasil tomó siete a uno de Alemania yo ya no creo en más nada si tú Muni es mejor que Brasil y que Barcelona ya está listo ahí cierra la conversación cierra la discusión ahí Aldo ya le cambió la cara hemos dicho que Muni es mejor que Barcelona y que la selección brasilera ya está ya estamos sobre todo a nivel de directivos la rompemos ese es otro tema los directivos creo que por la rabia que están allá debe ser la misma se imagina ya tienen las horas contadas también no 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 sabemos la verdad también ya este se sigue alargando el tema de inmobiliaria inmobiliaria todavía no se está haciendo todavía no se hace bueno hubo la asamblea el día que jugó el Muni a las siete de la ocho de la noche empezó la asamblea de socios para ratificar lo de inmobiliaria para ya hacer una comisión de comisión de investigadora para los directivos a los que se les ha pedido investigar que se aborda a León bueno a Osternin que es el apoderado del club y que hacía todas las firmas pero todavía no se todavía no están los papeles y si llega noviembre noviembre diciembre que son las elecciones del club se dan las elecciones gane quien gane no 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 y esos directivos este no aceptan los inmobiliarios a pesar que la asamblea ya es magna y se tiene que hacer lo que se tiene pero pueden hacer un montón de cosas la verdad es que la asamblea está por encima de claro pero podrían hacer otra asamblea podrían traer de repente a otro inversionista ¿no? podrían decir ay mira tenemos este inversionista que va a ser mejor vamos a hacer otra asamblea para ver si quieren quedarse con inmobiliarios o quieren quedarse con este inversionista puede haber un montón de cosas ¿no? entonces pero todavía no está seguro lo de Ardo 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 Francesco voy a hacer una pregunta para ustedes ahora yo voy a poner yo de verdad me siento en Perú me siento mi casa me siento súper bien pero obviamente es un otro país muy mal hecha que tiene muchas cosas por afuera datos que no se puede tomar una definición un tema que es tan importante principalmente los clubes de fútbol por estos temas mira que estamos hablando de inmobiliarios ya hace dos años ellos eran auspiciadores del equipo quisieron tomar el equipo ya deram pasaron para ellos después salieron ahí regresaron los socios ahí regresó el antiguo presidente y uno que sale otro cliente todo el mundo tiene derecho de hablar y el club sigue la misma y pasa lo mismo y la U pasa en otros equipos ¿por qué eso? ¿por qué se da esos temas tan fácil aquí en Perú? En el caso del Múnich yo te voy a decir Francho solamente para decir el caso del Múnich en el caso del Múnich los estatutos son tan antiguos que muchas veces generan este tipo de problemas y burocráticos entonces en el caso del Múnich yo creo que se tendría que cambiar los estatutos o modificar los estatutos para algo más moderno ¿no? eso ayudaría bastante y luego sí pues acá estamos equivocados si tú a ver esto lo voy a decir a nivel personal personal yo al Dolchese no meto ni a Vica ni a Manachet ni a Manacero ni a Mar ni fútbol entre patas nada acá los políticos el 90% son corruptos ¿ya? esa es mi forma de pensar pero acá cuando tú encuentras a un empresario a un directivo a una persona gente dice no yo soy político yo no me peleo yo soy como los políticos porque yo no me peleo porque yo tengo que tener cerca al enemigo y te hablan así como y no nos damos cuenta que eso está mal eso está si los políticos están haciendo las cosas mal ¿yo por qué voy a tener que hacer? no yo soy político porque no las cosas tienen que ser frontales si se tiene que hacer en bienestar de la institución no en bienestar de la persona y a ver si por ahí si le hace bien a la institución está bien y no no yo ahí por ahí sí estoy o me molesta mucho cuando se cuando se habla de ese tema sobre todo en el club en el mundo a mí me parece que no llevan bien las cosas los dirigentes tienen una forma de pensar muy antigua muy tonta no saben el igual el 80 90% de directivos en el fútbol peruano no sabe de fútbol o sea ven el fútbol ¿no? así como puede haber gente va 50 años una persona puede 50 años al estadio a ver fútbol y te puede saber todas las estadistas del mundo pero realmente no sabe de fútbol ¿no? es lo que necesita un futbolista es lo que se necesita para hacer un armar un grupo bueno y por eso es que estamos así hablamos ya hace mucho tiempo de que no solamente los futbolistas tienen que ser profesionales 100% ¿no? los directivos también tienen que estudiar para ser dirigentes como ya lo está haciendo algunos ¿no? hay muchos que se han preparado y que todos deberían ser así no porque tengo plata voy a hacer mi equipo y ya pues yo hago lo que quiera con mi equipo y listo eso no es eso nos retrasa en vez de poder avanzar Francesco si concuerdo con Aldora esto pasa en muchos países no solamente en Perú ¿no? en Brasil también sucede de repente en otro aspecto pero también imagino que sucede en los clubes y en la sociedad brasileña también se ha visto pues mucha bueno el gran ejemplo es este Odebrecht ¿no? de gente corrupta ah no corrupta y otra cosa entonces bueno pero en el fútbol ahí creo que Brasil va ganando lejos pero más de cruz directamente los directivos pero en el caso de los directivos también ocurre lo mismo la mayoría o muchos entran al fútbol para aprovecharse del fútbol para lucrar con el fútbol y no les interesa nada como muy bien dice Aldo y encima hay gente que no está preparada que no tienen ni idea de lo que es la dirección de un club de fútbol y claro están la otra parte que son los que le permiten en este caso en el caso municipal por ejemplo por tocar un nombre un club los socios muchos años han permitido también que entre esta clase de gente y se aproveche de estas situaciones y haga lo que ha hecho durante años con club municipal que es un club de historia un club muy querido por todos nosotros entonces está el que hace y el que permite y aquí los socios también hay una responsabilidad también de los socios en que han permitido muchos años que esta lista grande de malos dirigentes de dirigentes incapaces corruptos hayan podido ingresar al club y hacer lo que han lo que han hecho con el querido municipal entonces ahora creo que es una gran oportunidad para que los socios no permitan que esto suceda por lo que he escuchado sé que ha habido una gran mayoría que ha aprobado a inmobiliaria y eso es una buena señal y esperemos que siga así que pueda entrar esta inmobiliaria porque he escuchado que también son gente seria gente que tiene dinero y que quiere hacer del municipal un equipo grande eso por eso te digo sobre todo no de los socios directivos a ver yo estos directivos son malos pero yo voy a apoyar a estos directivos porque yo voy a ganar algo a mí me van a dar algo tengo un negocio por fuera con tal persona entonces a mí me conviene porque es mi negocio y a mí me conviene votar por él o ayudar a este directivo sabiendo que es malo pero como me conviene porque tengo otros negocios por ahí o porque puedo ganar algo por ahí entonces no me importa la institución y yo voto por este porque yo voy a ganar algo y esto no es así o sea uno tiene que al menos en el caso del Múnich que somos socios y que todavía votamos tenemos que votar no por la persona sino por la institución lo que más le convenga en la institución no a uno y esto es lo que pasa lo que pasa siempre yo tengo un montón de socios ahí del Múnich que me dicen por ejemplo no yo que se van por ejemplo de directiva en directiva claro en cinco meses dicen no no se van al otro al otro bando y ahí dicen no no y ahí se van al otro bando y ahí te llaman y dicen yo quiero ahora estar contigo no pero después se van para acá cuando tú me preguntas ¿por qué es así? no es que todo lo hago por el Múnich a mí me llaman entonces yo tengo que ir por el Múnich y me voy para el otro lado no entonces tengo que ir porque por el Múnich y entonces por el Múnich nada va porque le conviene para un lado porque le conviene para el otro porque le conviene a él y eso está mal ¿no? yo creo que uno tiene que tener una idea definida una línea una línea una línea definida si dentro de esa línea que tú tienes ya trazado hay unos directivos que no van a sobresalir entonces tú no tienes que ir ni a conversar con esos directivos tú tienes que manejarte en tu línea estar ahí no que ah no es que me llamaron entonces voy para allá un poquito a ver qué pasa y si no puedo eso para mí está mal y eso le hace daño a la institución hace mucho tiempo otra cosa ese tipo de clubes que todavía los socios los directivos están metidos que son hinchas la verdad son hinchas que quieren mucho la verdad yo pienso que el fútbol ha cambiado tanto y vemos tantas mundialmente hablando de los mejores equipos todos son empresas son es diferente ya cambia totalmente ese tema ustedes estarían de acuerdo que muchas los equipos peruanos también empezasen a dejar ese estilo antiguo de ser de los de los socios de los directivos de un club social de un club del fútbol para un tema ya profesional como son las empresas fútbol empresa bueno yo hice una exposición hace muchos años sobre sociedades civiles y sociedades anónimas con referencia a los clubes en el mundo entonces me investigué sobre esto y descubrí que tanto las sociedades civiles como las sociedades anónimas en el fútbol en América y en Europa habían tenido buenos y malos resultados entonces yo hice un paralelo con lo que son los sistemas de juego ok los sistemas de juego o las sociedades civiles o sociedades anónimas digamos un sistema de juego puede ser un 4-3-3 un 4-4-2 un 4-5-1 etcétera son sistemas y por el otro lado puede ser sociedad civil o sociedades anónimas y había había habido buenos han habido buenos resultados jugando con tres delanteros con dos delanteros con un delantero con tres defensas con cinco defensas etcétera y por el otro lado ha habido éxito siendo sociedades civiles o siendo sociedades anónimas entonces acá lo que importa son las personas las personas que entran a dirigir a los clubes y en el otro lado los jugadores que juegan el sistema que se quiere emplear las dos cosas son buenas o pueden ser malas pero siempre todo va a depender de las personas que ingresan a dirigir o jugar en este caso en los equipos hablando ya de lo que es los clubes yo pienso que podría ser sociedades civiles o sociedades anónimas pero acá lo importante es qué personas están entrando al club y en el caso del municipal por tocar nuevamente el ejemplo ya que está Aldo acá más importante va a ser las personas que entren a dirigir la institución es así tenemos que ver qué personas entre en este caso creo que inmobiliaria hasta el día de hoy ha demostrado muy buena fe y ha demostrado tener la posibilidad económica para poder llevar un club bien como lo venía haciendo lo venía haciendo bueno pusieron mucha plata sin tener nada firmado o sea de buena fe creo que hasta el momento ellos han venido haciendo las cosas bien bueno ojalá en lo personal no tengo ningún problema de decir mi voto fue para que ellos estuvieran y manejen el club los 12 años y bueno ojalá ojalá se se pueda dar pues no vamos a ver ya más adelante qué es lo que qué es lo que pasa también comento también porque ya vemos el primer caso fue de de Sporting Cristal ahora y bueno hubo algunos cambios y dentro de todo están manejando bien el club tomaron algunas decisiones muy difíciles principalmente con los jugadores tema de traer gente profesional más capacitado profesionalizar de una cierta forma hubo algunos cambios en Cristal y bueno los resultados están caminando entonces se nota ya que hay un cambio totalmente de estructura cosa que podría pasar en otros equipos obviamente como Francesco dijo las personas son muy importantes la empresa que viene por atrás la capacidad vamos a hablar son casos distintos pero tenemos varios multimillonarios que pueden querer tomar un club pero seguramente en la mano brazo derecho son personas de fútbol gente capacitada vemos en Europa mucho de eso entonces caso de Paris Saint Germain que tiene un multimillonario pero el gerente de fútbol es Leonardo de Brasil que fue ídolo en Paris Saint Germain trabajó y está ahí entonces las decisiones tienen que tomar tienen que pasar y llegar a los dueños entonces creo que la empresa es muy importante y trabajar con gente capacitada dentro del club parar de sacar ese tema de soy hincha defiendo mi club pongo mi plata de mi bolsillo pago a uno no pago al otro los mecenas los mecenas que le han hecho tanto daño al fútbol peruano sobre todo exacto bueno creo que hay algunos comentarios ¿no Aldo? a ver si los puedes leer estoy justo estoy justo en eso ahorita me meto a verlo vamos aprovechar dar una mirada a ver estamos con este problema técnico obviamente si pasar algo vamos a poner una nueva fecha para hablar con el profesor company varios temas yo quiero saber yo quiero preguntar ¿por qué no llevó a Francesco Manasero a Copa América de 91? todo mundo yo también yo también quiero saber tengo miedo de profe yo voy a hablar con él ¿por qué no llevó a Francesco Manasero que dice mira su pelo mira la peluquita que tenía y jugaba bla 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 y hacía todo y no llevó camisa de pero Francesco tú igual tú quieres saber ese tema o tú más o menos sabes por qué no te llevó consideras tú que tenías que haber estado o consideras que habían otros jugadores mejores ¿qué es lo que piensas tú Francesco ese tema? bueno yo en esa época antes de la convocatoria yo jugué en Cristal era titular en Cristal es más estábamos haciendo una super campaña y sí me sorprendió realmente que no me convocaran más allá de de los otros jugadores en mi puesto que convocaron yo sentí en ese momento que estaba pasando un muy buen momento ya había estado en la Copa América anterior las eliminatorias anteriores me estaba esforzando muchísimo porque siempre pues la ilusión de todo jugador de fútbol es representar a su selección y sí me dolió muchísimo además que yo había estado ya con con el profe de Company habíamos estado dos años en Sporting Cristal él me conocía sabía lo que yo podía dar sobre todo en la parte en el aspecto internacional habíamos ganado una Copa a Malboro ganándole ni más ni menos a Benfica y a Barcelona de Ecuador y a mí me había ido bastante bien también habíamos tenido una experiencia en la Copa Presidente en Corea del Sur donde también tuve una buena presentación y bueno y había una confianza él sabía lo que yo podía dar pero sí me gustaría saber por qué me imagino que había tenido un motivo yo pregunto yo soy tu pata yo soy aquí fuego entre patas yo voy a preguntar para el profe así en su cara estuve con él comentamos la Copa del Mundo de 2018 yo voy a tener yo voy a ser el abogado deja conmigo incluso cuando dirigió incluso cuando dirigió también la 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 95 yo en esa época estaba en Colombia jugando en Colombia y este y me estaba yendo relativamente bien también ahí me imaginé que podía haberme convocado porque en esa época no había muchos jugadores que estuvieran en el extranjero pero bueno como digo eso es lo que yo pensaba y creía ahora sí la verdad me encantaría poder escucharlo al Profe Company que pueda dar su versión que me imagino que debe tener algún motivo porque además que es un buen técnico y habrá habrá optado por otros jugadores en esa posición Aldo ahora sí vamos vamos a mira de arranque nomás Vika de arranque ya me están fastidiando me dice Germán me dice Germán este Cáceres desde la apuesta sí la apuesta tengo que pagar la apuesta no hay problema que la voy a pagar de todas maneras Eduard nos manda saludos saludos muchachos nos dice Helio Carvajal chato vuelve a jugar en alianza parado seguro que pone mejores pases que todos los actuales jugadores no no te pase tampoco tampoco acá mira dice Roberto Carlos Espinosa creo que el grupo de Muni se pudo partir en el ah se pudo partir en el vestuario desde la convocatoria de algunos jugadores a la selección a veces que algunos destacan genera envidia no creo eso tampoco pasaría en todos los clubes pasaría en todos los clubes porque no solamente en el Muni no creo no pasa eso por ahí Roberto Alfaro nos manda saludos buenas noches amigos entre patas me apuesta dice Germán Cáceres saludos para Roberto Alfaro dice saludos para Francesco Vika y el chatín abrazo a ver Roberto Carlos pone también debe haber preocupación en el equipo de Muni porque no se sabe qué pasará futuro eso desconcentra al jugador más que la chela y las mujeres eso podría ser de repente un poquito no no saber realmente si le van a pagar si no le van a pagar en qué situación están podría de repente desconcentrar pero no para que hagan ese partido tan desastroso que hicieron contra la U Roberto nos dice pienso que primero tiene que haber dinero saber de fútbol tener infraestructura y mentalidad ganadora de parte de los jugadores de todos mira Fernando Chum pone igual pasó igual pasó en la U tremendo corruptos como González a Pauta etcétera dice el mismo Fernando dice ¿por qué los futbolistas no denuncian dobles contratos? Vick ahí está mira para Francesco Francesco mira acá hay una Fernando nos dice Fernando Chum ¿por qué los futbolistas no denuncian dobles contratos? que muchas veces firman porque en este caso los futbolistas son parte del doble contrato o sea ¿cómo es la figura? viene el dirigente y bueno te dice que quiere contar contigo en tal o cual club ¿no? entonces tú le dices me parece bien quiero jugar por el club etcétera y viene y dice ok pero acá tienes que firmar un doble contrato porque así es la figura en ese club entonces hay jugadores que sí tienen la posibilidad de decirles ¿sabes qué? yo no deseo trabajar así porque esto está mal pero porque también tienen la posibilidad de ir a tienen dos o tres opciones más jugadores que ya con un cierto nombre pero hay jugadores que tienen una sola posibilidad y no estoy excusando a los jugadores que tienen una sola posibilidad de jugar y prácticamente los ponen contra la pared claro el jugador también tendría la facultad de decir no quiero estar en esta condición y rechace esa situación pero es una situación bien difícil para muchos futbolistas que están esperando tener trabajo y el dirigente que es el que tiene digamos la sartén por el mango se aprovecha esta situación y el jugador firma estos dobles contratos otra cosa no Francesco también el tema que estaba comentando el tema del país obviamente la gente se mueve mucho para no pagar impuestos para no hacer cositas y no gastar la platita quiere ganar toda enterita y por ahí hace ese tipo de cosas el tipo de los contratos es complicado porque nosotros como habló Aldo también vemos todos los días en la televisión los temas la corrupción es tan grande las cosas que uno tiene que acabar entrando en este tema para poder vivir y dar más plata y ahorrar más dinero entonces es complicado y la otra que iba a comentar hablando de los directivos creo que fue Roberto hablando de los directivos como fue González de Aspausa pero mucha gente muchos hinchas prefieren que los directivos sean como ellos que por ahí hacen negocios que hacen cosas y que al final del año dan el título para la nacional que llegan a la copa y eso pasa por pasa al olvido mira quien fue el campeón de la U Alfredo y no sé entonces muchas veces el resultado de la cancha libra algunos dirigentes de esta situación y muchos por ahí la mayoría de los hinchas va a hablar no que regrese Alfredo por lo menos nosotros llegábamos en la copa y hacemos buenas campañas entonces el cuchillo doble hilo es complicado acá mira acá hay un comentario de José Chambilco que me parece interesante el fútbol es un negocio pero el problema no es solo fútbol es un problema social los empresarios quieren ganar más por eso se van por la informalidad o corrupción el mismo José dice malas políticas nacionales quién va a querer invertir en lugar en que te cobran más del 25% de impuestos es una amalgama de problemas y sabemos que el fútbol es solo una pequeña parte del problema ahí yo concuerdo con él y te acuerdas que conversamos con las chicas del fútbol del fútbol femenino y ellas decían no que el futbolista que estamos muy atrasados yo quería poner ahí un tema para hacerles entender a la gente que no es el fútbol sino es el país en que realmente nosotros estamos muy atrasados en todo en todo o sea no sé si ustedes han visto o tienen la oportunidad de haber visto este programa creo que en canal 2 frecuencia latina de la voz esto es que correcto ya tú ves y tú los escuchas por ejemplo escuchas a uno que imita a Chakira y tú dices ah su maña que bacán que lo imita a monstruo y luego al día siguiente ves un programa igualito en Colombia en Argentina en Estados Unidos y ves a otro imitando a Chakira ves una diferencia o sea tú ves la calidad a la del peruano y tú pensabas que lo del peruano era bueno qué bueno pero a la hora te das cuenta y ves otros países y dices ah no al peruano le falta todavía mucho para poder llegar a hacer la imitación que hacen otras personas ese es el ejemplo es lo mismo que pasa con el futbolista el futbolista acá en el medio dice ah qué bien que juega yo qué sé Aldo Conso por ejemplo por decir un hombre pero luego lo comparas con los marcadores colombianos argentinos y te das cuenta que el nivel que tenemos no es el mismo que tienen los otros países no solamente en el fútbol claro el fútbol es un deporte popular todo el mundo nos fijamos en el fútbol y queremos y fasteamos a los futbolistas que tienen que ser los mejores pero a veces el futbolista no tiene las cosas la educación la formación los movimientos y el trabajo de menores para poder llegar y competir contra esto es igual que el abogado que el que canta que ya desde chico nosotros ya venimos perdiendo contra los demás países porque no tenemos esa educación no hacemos un buen trabajo dentro dentro de otras cosas Francesco que voy a comentar rápido las cosas se hacen más difíciles y complicadas principalmente por el tema de cómo se remunera la parte del fútbol por qué no simplificar tanto las negociaciones los empresarios de verdad si tú el contrato de un jugador es 100 mil el empresario gana 10% son 10 mil para el empresario eso que tiene que estar en contrato pagos de la forma correcta muchas veces tiene que hacer mano hacer jugadas para que uno gane más o que pague menos impuestos y la cosa camina así entonces lamentablemente es un ciclo vicioso que tú tienes que entrar porque si no tú no cobras ahí si no está en contrato no 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 puede cobrar entonces por qué no hacer que las comisiones sean legales legales no solo para el fútbol si tú haces una venta de cualquier cosa para el estado para una empresa que la comisión esté dentro de que sea legal que la cosa una persona que hace una venta tiene todo derecho de ganar una comisión esta comisión bueno eso sucede en muchas empresas y como tú dices es muy legal porque si las cosas están transparentes están sobre la mesa no tendría por qué haber ningún problema porque si el empresario está haciendo su trabajo es lógico que tenga que cobrar y si tiene éxito lógico que tenga que cobrar un bono y así el tema es cuando claro lo que pasa que todo eso tienes que transparentarlo y ahí tienes que pagar tus impuestos le sacan la vuelta al estado y se aprovechan de esta situación Francesco tú has jugado en Europa Ardo también yo también yo de verdad jugué en Inglaterra que ya voy a dar un ejemplo yo ganaba 10 mil dólares pero cuando recibía mi dinero yo recibía 5 mil 200 dólares estamos hablando cuánto ganaba 10 mil pero cuánto pagaste el impuesto 48% entonces la gente tiene que entender que existe impuesto y que hay que ser pago porque si pasase algo conmigo en Inglaterra yo tenía todo pago tenía los hospitales todo que necesitaba yo iba a tener porque si ya descontaba el impuesto directamente entonces eso uno tiene que entender nosotros hacemos jugadas para ganar un dólar más un dólar menos porque así tenemos que vivir y principalmente para dónde va ese dinero de los impuestos para dónde va si va para la mano de los bandidos de la gente corrupta es mejor quedar con nosotros y nosotros tenemos que guardar dentro de un cajón y después llevar a Brasil dentro de una mochila entonces estamos mal eso pasa en Perú y pasa en Brasil lo mismo lo que pasa es que uno termina hablando de los impuestos pero quiénes son los encargados a velar porque se paguen los impuestos los que están más arriba el Estado o la Sunat y en este caso pues son más corruptos son más corruptos que los dirigentes o que las personas que vayan los impuestos una vez me preguntaron porque la gente todo el mundo pensó que yo era nacionalizado peruano de verdad yo era nacionalizado peruano tuve la oportunidad cerca de llegar a la selección de Perú en los años 97 98 99 por el tiempo que estaba en Perú podría ser yo tuve problema y yo quisiera yo quisiera pero tuve el problema que yo jugué solamente en cristal legalmente con carnet de extranjería con todo pago los impuestos pagos todo hecho correctamente porque después todos los equipos que jugué todos equipos que jugué yo jugué como turista la verdad impresionante decir eso pero mira la falta la irresponsabilidad de uno de un club de una institución para con un jugador que todo el mundo se veía jugando pelota saliendo en la televisión haciendo cosas todo ilegal dentro de un dentro de un país no solamente del club vica también del estado que permite que un extranjero juegue exacto pero tú crees que la policía va a tocar en el club allá y habla vica ven la gente imagina que yo estoy ilegal porque si estoy trabajando la gente sabe que estoy trabajando pero estoy siendo sincero y hablando como pues ese tema yo só fui ilegal del país en 95 con Sporting Cristal después fui ilegal ahora lo escuchan ahora lo escuchan Aldo vica y lo enmarrocan y se lo llevan a no yo yo dependo de mí ahora yo tengo carnet de extranjería tengo cuenta tengo empresa y yo estoy ilegal del país estoy diciendo la época que jugaba y yo perdí una oportunidad de ser peruano de nacionalizar peruano y tener un sueño de llegar un día a la selección peruana porque no tenía visto un documento en regla imagina ahora sí se maneja mal se maneja mal el club en general en general todo el el país bueno bueno vamos a dedicarnos nosotros a hablar de fútbol le voy a decir a Germán a Germán Cáceres por favor Germán mándame la dirección acá en Perú o bueno ahí ya justo Depor Mas te ha contestado para que nos des tu dirección o una persona quien le pueda entregar la camiseta que me ganaste para poder cumplir con mi con mi apuesta mi hermano así que de todas maneras esa camiseta me la ganaste te la voy a te la voy a dar nos dice Miguel González importantes las conclusiones de Manacero desde el lado del cargo que tuvo como presidente de la agremiación Carlos Burga Quesada nos pregunta dónde está Maga bueno Maga no ha podido no ha podido venir y Alexis 2529 dice Vika cuando cuando estabas en la U te cumplieron con tus pagos eso es lo que voy a decir yo firmé el contrato con Alfredo González con la directiva de de Alfredo en la U iba muy bien nosotros éramos primero entró nueva directiva tuve problemas de pagos presión para terminar el contrato en el mes de septiembre fueron fue el mes de agosto septiembre octubre llamadas todos los días a mi teléfono para pedir rescisión de contrato me quedaron debiendo meses de contrato y fui obligado después a rescindir el contrato entonces la pregunta obviamente que no era solo yo que no cobraba muchos jugadores de la U de 2000 teníamos problemas de pagos nunca cobré mira nos dice bueno este ya José Chamilco ya se está yendo también mira nos dice cuando haya más estado habrá más corrupción menos estado menos corrupción habrá más inversión cuando el país tenga más políticos liberales que esquierristas o comunistas en mi opinión y mira lo que nos dice Fito Cárdenas a nadie le gusta pagar impuestos ni a Messi ni a Mar pero los dobles contratos son otra cosa es una puerta que le abre el jugador al dirigente corrupto tiene toda la razón del mundo ahí me parece me parece Fito Cárdenas en mi opinión y acá te hacen una pregunta Francesco dice Fernando dice Francesco viste la entrevista a Roberto Silva su ex empresario Carlos Delgado lo cerró con un millón un millón trescientos mil dólares ¿cómo pudo pasar eso? según procedimiento FIFA de esa época no decía que el jugador bueno quedó ahí la pregunta debió notificar toda la transacción no se le entiende muy bien eso debe ser Francesco eso debe ser la famosa que hacía en los años 90 vender un jugador un pase la carta teóricamente hacer una venta arriba de un jugador que salió libre o que no tenía pero bueno yo no sé Francesco si sabe algo puede hablar sí bueno eso como muy bien dice Vika va por ahí el tema de la carta pase no quiero hablar sin conocimiento porque desconozco esa situación pero me imagino que debe ir por el lado que dice Vika el tema de la carta pase y es ahí donde seguro se habrá vendido habrá ido un préstamo donde no habrá participado Roberto Silva pero desconozco esa situación también no sé nada si es verdad pero antigamente algunos empresarios hacían eso el jugador salía libre pero teóricamente los vendía carta y cobraba una plata más acá hay una pregunta de Yuri Canarias que se la voy a contestar yo no la voy a leer pero le voy a decir a ver no es cierto yo lo voy a decir no es cierto todos son cosas anécdotas que cuenta pero no es cierto que esta pregunta que nos dice Yuri Yuri Canarias no porque dice Vika pregúntale a Francesco dice pero yo la estoy contestando no es cierto así de simple no pues tenés que hacer la pregunta ya sé por dónde va la pregunta ya ya ves Francesco ya sabe ya veo la cara de Vika y ya sé por dónde va la pregunta Francesco ya sabe por eso me dice Aldito tiene cara de preocupado bueno no si estoy preocupado porque perdí preocupado de 5 a 0 estoy más asado pero bueno no 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 quien quiso la pregunta a ver espérate Yuri Canarias pero bueno hazme la pregunta Aldo la pregunta a ver entonces te voy a leer miren dice Yuri Canarias nos dice Vika pregunta el amanecero por la anécdota con Jaime Bailey fue cierto o no de una vez lo han jodido muchos años por eso dice ya pero no espera ahí la pregunta que tú no quieres hacer esa es esa es esa es la que yo no quería hacer ya la hizo ya pero quiero ya lo hizo pero Aldo dice que la pregunta es tú pues a ver cómo la preguntarías Vika pregunta el amanecero la anécdota con Jaime eso es una dieta tú ya comentamos eso también cuenta cómo fue cómo fue cuenta ya la voy a contar a ver era bueno primero Jaime Bailey era este periodista deportivo en esa época me parece que escribía en el diario Extra o Expreso uno de esos dos entonces él había sacado una nota muy bonita porque Jaime escribe muy bien sobre mí sobre sobre mi participación bueno mis actuaciones que estaba teniendo en en Sporting Cristal y sobre lo que podía hacer yo jugando las eliminatorias con equipos uruguayos etcétera con la selección uruguaya y todo lo demás entonces hubo un viaje un cuadrangular en Trinidad y Tobago donde viajaba la selección peruana entonces yo estaba yo viajaba con la delegación y en el mismo vuelo en el mismo avión viajaba también Jaime Bailey hasta ahí yo lo conocía solo como periodista y justo se vio que estábamos casi juntos en el avión y también sabía que Jaime Bailey era muy hincha de Sporting Cristal entonces nos fuimos conversando todo el vuelo hacia Trinidad y Tobago hablando de fútbol de que él era hincha de Cristal de que de que iba a ser bueno iba a cubrir ese cuadrangular como periodista de extra ahora me parece que era y bueno nos fuimos conversando todo lo que es fútbol y como él era yo era un jugador representativo en Sporting Cristal entonces bueno me hacía las preguntas lógicas de no solamente de un periodista sino de un hincha del club y bueno nos fuimos conversando y él también se iba a hospedar en el mismo hotel que nosotros entonces bueno hasta ahí todo bien y después nos encontramos eventualmente en el lobby en el comedor hacía por ahí algunas entrevistas con algunos jugadores y yo en esa época compartía habitación con Chemo del Solar Chemo del Solar compartíamos esa habitación entonces en una oportunidad nos sentamos a conversar con Jaime y él nos dijo que podíamos nosotros ir a su cuarto a hablar por teléfono a llamar por teléfono a Lima acuérdense que en esa época no había celular y las llamadas eran carísimas y no se ganaba lo que se gana ahora entonces bueno con Chemo dijimos ah perfecto acá le dijimos entonces cuando querramos hablar con nuestra familia vamos a ir a su cuarto y hablar por teléfono entonces bueno dicho y hecho le tocamos la puerta a Jaime y nos turnábamos con Chemo en hablar a Perú y bueno seguimos conversando y todo el tema después con una oportunidad que jugamos un partido no recuerdo con quién fue creo que fue con Trineto yo hice un gol ahí hice un gol y Jaime después del partido fue al me parece que al Camerín y me pidió la camiseta de Perú así que yo se la obsequié y bueno terminó el tema ahí ya bueno terminó el cuadrangular terminó el campeonato y bueno ya nos regresamos cada uno a su casa y después él me invita un par de veces a su programa se acuerdan que él tenía un programa donde tenía invitados bueno me invitó un par de veces acudí la entrevista normal y a los dos años siguientes el año 93 o 94 yo estaba yendo a entrenar al cristal y los jugadores por ahí me comenzaron a cochinear me dijeron ¿qué pasó Francesco? que has estado con Bailey que esto que el otro que el libro yo ni idea es el libro famoso no se lo digas a nadie así que me prestan la revista caretas y había salido pues un resumen del libro el capítulo que decía el futbolista hablaba no decía mi nombre decía un hombre Gianfranco Bonelli creo que era el nombre que puso un jugador de alto de ojos claros blanco que hizo el gol contra Trinidad de Tobago etcétera ídolo de un equipo grande entonces prácticamente me estaba describiendo a mí pero con otro nombre buena buena qué buena emoción ¿no? te sentiste emocionado ¿no? primero me sorprendió en esa época no era tan grande o sea recién aparecía ¿no? y la verdad que cuando yo me sorprendí mucho me sorprendí mucho porque lo que yo conocí es Jaime Bélez una persona más bien tímida más bien retraída hasta vergonzosa en algunos casos ¿no? claro estamos hablando de el año 89 ya cuántos años más de 30 años claro bueno y me sorprendí y a partir de ahí pues ya nació todo este tema pues la hinchada de universitario de alianza todos me me molestaban mucho con el tema del libro ¿no? pero a mí siempre me preguntaron ¿a ti te molesta? ¿te ha molestado? ¿estás molesto con Bélez? yo digo no porque primero que yo sé cuál es mi emoción sexual ¿no? que soy heterosexual no soy homosexual pero tampoco me tendría que molestar porque si yo me molestara que me dijeran que soy homosexual estaría hablando mal de los homosexuales porque no tendría por qué ser heterosexual o homosexual para mí es una condición que tienen las personas y si fuese así tampoco no tendría por qué molestarme ¿no? es como que me dijeran pues tú eres de raza negra o eres de raza china no tendría por qué molestarme simplemente diría no, no soy de raza negra o no soy de raza china pero no me tendría por qué si me molesto es porque estaría pensando mal de las otras razas lo mismo si me molestara estaría pensando mal de los homosexuales yo no pienso mal de los homosexuales entonces yo lo tomé deportivamente y bueno y los equipos me han vacilado muchísimas veces pero no ha pasado de eso pero obviamente la gente se agarra de ciertas cosas y hablan y corean y todos sabemos que todo el estadio en la cancha nosotros sabemos que la mayoría casi 100% es pura mentira para que te saque de juego para calentar Aldo hay unas preguntas ahí yo creo que yo estoy sin mis lentes hay una pregunta que aquí hay una aquí hay una pregunta bueno hablan un poquito del tema de bueno no se le diga a nadie de esto que el otro pero acá Cristian Orlando Montero Rosel dice Aldo yo soy abogado y me interesa mucho hacer empresa de representación y gestión deportiva pregunta ¿qué paso se debe de dar para poder iniciarse en este oficio? si ya es abogado ya es un gran paso porque mucho de la representación pasa por ser abogado los abogados tienen esa ese ya tienen ese derecho vamos a ser adquiridos porque estamos hablando de contratos y temas obviamente tiene que ser empapar de varios temas deportivos son algunas leyes distintas tiene que buscar más información hay varios cursos también de gestión en deporte muchos hoy día que la facilidad de la internet entonces hay que meterse en eso y ver pero de verdad es un tema no es simple muchas muchas personas intentan hacer muchas veces tú puedes tener los derechos de hacer pero no tienes los contactos pero él podría Mika pero él podría de repente porque él quiere ser una empresa o sea una empresa de representación y gestión deportiva o sea él debería apoyarse quizás en algunos futbolistas por ejemplo tú que eres un scouting un scouting que más o menos sabes ya de representación y de gestión bueno de gestión deportiva lo puedo saber yo de repente un poco Pancho Mandacero también o sea él en hacer la empresa debería apoyarse con gente que sabe con futbolistas ¿no? Exacto eso que justo te iba a comentar el tema abogado tiene los derechos que puede hacerlo pero el tema del fútbol son los contatos y si tú puedes tener ¿cómo vas a llegar y afirmar jugadores si tú no tienes los contatos? Entonces hay que asociar hay que meterse con gente del fútbol con gente seria gente que está haciendo bien y hacer una empresa eso se puede hacer es factible y nada más dale con todo que es posible Bueno y ahí nos dice ah te preguntan a ti mi hermano esto sí bueno Carlos Alnave dice Francesco ¿es verdad que eres crema? Bueno yo me inicié en las divisiones menores de universitario como les comenté hace un tiempo ¿no? De ahí pasé a los juveniles de Sporting Cristal y es ahí donde yo me hago realmente hincha de Sporting Cristal ¿no? Y siempre cuento la anécdota yo cuando estaba en los calichines infantiles de la U a nosotros por ser este de la institución nos daban entradas entonces yo recuerdo que en esa época existía la barra oriente no existía norte y este y la barra de Cristal que era un eran como se le dice cuatro gatos ¿no? Entonces con mi hermano que también jugaba conmigo en los calichines infantiles de la U con Mateo claro nos íbamos a la barra con Mateo nos íbamos a la barra de la U y recuerdo que en esa época la barra de la U tenían unas tablas ¿no? unas tablas exacto exacto y lo único que hacía la barra de la U era y dale U y dale U y con las tablas correcto y al costadito nomás habían estos cuatro gatos ¿no? estos cuatro gatos uno tenía trompeta otro la timba otro bailaba etcétera entonces a mí me sorprendía y me agradaba mucho a mí siempre me gustó la salsa qué alegría tenían estos estos cuatro hinchas de Sporting Cristal que no estaban sentados sino estaban parados bailando tocando y poco a poco nos íbamos arrimando un poquito a donde estaban estos cuatro personajes estos cuatro hinchas de la barra de Sporting Cristal ¿no? bueno ahí terminó el tema y iba siempre y siempre me agradaba mucho la barra de Cristal y después bueno yo paso a Sporting Cristal y me acuerdo del primer partido que vamos a jugar con no el primer partido sino un partido que vamos a jugar ahí en el RIMAC y jugábamos contra universitarios digamos un partido importante dentro del ámbito de menores y había bastante gente bueno familiares gente ahí del RIMAC a ver el partido yo recuerdo que ya iba a iniciar el partido y se acercan estos cuatro no eran cuatro eran un poco más con las banderas de Sporting Cristal con la la timba la trompeta y comenzaban a cantar y a gritar entonces a mí me emocionó mucho y comenzaban a gritar nuestros nombres como lo hacen hasta ahora Salud Olchese Salud Vica Salud Manacero entonces a mí me llenó mucho eso porque fue la primera vez pues que jugaba yo con barra digamos entonces a partir de ahí ya y con los años me hice hincha de Sporting Cristal yo hasta ahora yo hasta ahora sigo con eso del Salud Salud Olchese y yo sigo con el Salud y Salud tú te lo tomaste en serio yo soy Inchalmune pero todavía sigo con esa vaina del Salud Olchese así que no se me ha pasado con eso me dice Fernández dice mira Francesco lo que nos dice Fernando Aldo pregúntale si es pata de Yulesca de Guaral de Yalesca de Yalesca él nos pone él nos pone acá de Yulesca seguramente él nos ha ha estado con nosotros en el partido de un Muni y ha escuchado pero mira tiene que acá miras es simple esa respuesta mira quién tiene el corte de pelo chiquito porque a Yalesca le gusta cortar el pelo chiquito tú mira aquí entre los tres quién tiene el corte chiquito y ahí te vas a dar cuenta quién conoce a Yalesca y se corta el cabello cada cinco días todos los fines de semana se lo corta veinte veinte días a veinte días mira cada veinte días y le sale gratis claro pero no hago la ceja no tengo tatuaje otras cosas es que Yalesca no hace las cejas Yalesca solamente corta el pelo no pero mi varal no soy yo alias nunca pasé por un varal nunca tuve el placer de jugar en un varal en mi época unión varal ya no hacía parte de la primera bueno Yalesca es una un estilista que le cortaba el pelo a los futbolistas sobre todo entonces ahí apareció ese tema de Yalesca no entra en este tema vamos ya más de Yalesca imagínate que lo que dije de Yalesca es mentira que es verdad lo que dice Yalesca no ya no sigan hablando ya porque si no después van van a salir mis amigos por ahí a fastidiarme compadre mejor ahí lo dejamos nos dice Cristian Cristian Hernando dice bueno muchas gracias muchachos lo máximo su programa yo amo el fútbol soy hincha de Alianza y mi familia es del MUNE así que al Dito le tenemos cariño especial saludos también para Vica y Francesco y nada bueno Germán Cáceres nos dice otra vez yo tengo 20 años en Italia y me acuerdo de ustedes grandes futbolistas gracias gracias de verdad justo que Francesco estaba hablando comentando que como escuchaba la barra y es clarito yo porque me acuerdo como si fuera ayer el primer gol que hice frente a Covedova con Sporting Cristal y tenía como 30 mil 35 mil personas en el estadio y nadie me conocía en un primero tiro libre lo metí al ángulo gracias a Dios me salió perfecto y ya a los dos minutos ya estaban los hinchas de Cristal gritando saludica saludica porque habían tomado contigo seguro un día gracias a eso que empecé a tomar mi cervecita rica entonces no dentro de broma es emocionante porque después de eso fueron varios partidos que hice también la alegría de la gente el pueblo gritando el nombre muchos hinchas de otros equipos se me miran me ven acá y hablan me acuerdo de este gol que hiciste en La Paz me acuerdo de este gol tal me acuerdo de este gol tal no era de hincha de Sporting Cristal pero reconoce entonces eso es lo mejor y da la credibilidad de nosotros haber hecho no solo buenas campañas pero dejamos buenos recuerdos para la gente pero ahí por ejemplo Vica bueno Francesco Vica creo que debería sentirse yo bueno también participé un año pero creo que tendrán que sentirse orgullosos ¿no? porque a través de su el trabajo de ustedes Sporting Cristal creció en hinchaje ¿no? porque ya desde el partir del 90 85 90 creo que poco a poco el hincha de Cristal fue creciendo fue creciendo y eso es gracias al trabajo de los jugadores de ese tiempo ¿no? Francesco bueno que estaba ahí luego ya vinieron otros jugadores al igual que Vico 95 94 con el campeonato y todas esas cosas creo que ese trabajo de los futbolistas en el Sporting Cristal ayudó muchísimo para que esta hinchada crezca ¿no? creo que ahí hay un reconocimiento creo para los jugadores de esa época que hicieron tan muy buen trabajo dentro del campo que hicieron que le hinchaba crezca ¿no? si mira justo yo siempre comento eso ¿no? porque hablan mucho de la década del 90 pero yo quiero hablar de la década del 80 ¿no? yo estuve yo llegué a Sporting Cristal en el año 82 y el año 83 campeona en el Sporting Cristal ¿no? bueno yo estuve en los juveniles campeón en el 83 el 84 si no se hace no se hace una buena una buena campaña el 85 tampoco pero el 86 estuvimos muy cerca de ganar el campeonato el 87 nos quedamos en la final justo perdimos con Alianza Lima 2-0 para obtener el subcampeonato el 88 campeonamos el 89 subcampeonamos el 91 volvimos a campeonar entonces los años 80 también fueron años exitosos de Sporting Cristal ya después cuando apareció este bueno Flavio Maestri este Chorriano Palacios Pablo Segarra en fin todos y la llegada pues también de Yuliño de los extranjeros también se logró el tricampeonato y con ello el subcampeonato de la Copa Libertadores entonces este éxito de Cristal viene sobre todo desde los años 80 ¿no? y bueno y mucho más en los años 90 eso eso tiene obviamente los resultados que se ven pero fue lo importante de Sporting Cristal que fue creciendo como institución y fue creciendo y demostrando a cada año que era capaz muchas veces se equivocaron en algunas contrataciones algunos cambios de entrenadores por ahí pero es normal que pase eso no siempre un equipo se mantiene arriba ¿no? pero obviamente que lo que hace Cristal y yo creo que dentro de todo es un equipo que siempre fue más profesional dentro de todo como una institución entonces eso vale 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 lembrar a la gente para que se acuerde porque los resultados de Cristal son buenos la señora Catita tiene muchísimo que ver creo en el trabajo que hizo en menores en la primera ¿no? yo creo que el trabajo que hizo con su hijo los directivos de ese momento ¿no? don Pepe Vergara bueno hicieron que Cristal sea una institución grande ¿no? si bien cierto tenía un apoyo de una empresa grande pero creo que si no hubieran hecho un buen trabajo ellos sobre todo de menores mira Francisco habló del Chorrillano de Flavio Maestro de Pablo Segarra todos ellos menores de Cristal Percio Olivares Francesco justo justo yo tengo una foto yo tengo una foto yo de capitán en Sporting Cristal que tenía yo 23 años ¿no? y en el equipo titular éramos 8 jugadores de la de las divisiones menores menores y mira yo era capitán yo tenía 23 años de ahí venía Loco Arteaga que es un año menor que yo tenía 22 años venía Percio Olivares que tenía 20 años venía Flavio Maestri que tenían 16 Pablo Segarra con 16 estaba Ochandarte Gasteaburú que también estaban entre los 18 y 19 años y éramos 8 titulares del equipo o sea imagínate lo bien que se que se trabajaba en esa época o sea o la importancia que se le va a los menores en Sporting Cristal todos dirigidos por el tío Meillán y por Alberto Gallardo y yo me acuerdo que en esa oportunidad cuando a mí me promocionan al primer equipo es cierto me promocionan a mí y a Cano que era otro chico una figura de una estrella el chico pero al año siguiente promocionaron a 12 jugadores 12 juveniles que habían jugado conmigo el año pasado en el equipo juvenil y a partir de ahí comenzaban bueno éramos 3, 4 los titulares y después crecimos y logramos tener hasta 8 titulares en el equipo que venían de las divisiones menores si es verdad este mira varios temas vamos a avisar a la gente un problemita técnico y también con el profesor Miguel Pompany vamos a tener una nueva fecha vamos a avisar a toda la gente o Chessy da las noticias que tenemos ahí para la gente para ir cerrando esta noche ya sí porque agradecer a la gente también agradecerle porque han estado con nosotros con las preguntas nos hemos divertido hay algunas más bueno a ver dice a ver Cristian Orlando Montero dice otra pregunta más ¿qué tan mal puede salir un trabajo de Scolster? dice como para que se genere lo que pasó en Alianza este año con contrato resuelto por rendimiento de Saigómez por indisciplina pero eso Vika no es un tema de coaching es un tema del directivo o sea de Manulanda o de Gustavito Ceballos eso nosotros no vamos a saber quién propuso cómo fue hecho quién puso el nombre esos temas ya son muy muy delicados de hablar porque no tenemos las cosas no tenemos lo que pasó dentro de la institución entonces hay un responsable pero creo que ahí reparte por en varias personas ya bueno y ahí nos dice yo bueno acá yo le voy yo creo acá nos dice Juan Álvarez Marcal quien era mejor Francesco Manasero o Pedrito Ruiz yo voy bueno yo le he visto jugar a Francesco Manasero un jorzote no le he visto jugar a Pedrito Ruiz pero por lo que comentan y viejos y gente grande a mí siempre me ha gustado escuchar y todo eso creo no sé por lo que comentan yo me he visto por lo que comentan me inclinaría yo más por Pedrito Ruiz no sé Francesco ¿tú qué opinas? Sí de acuerdo contigo Pedrito yo siempre lo he puesto al nivel de César Cueto o sea en ese nivel el tema el tema de Pedrito era que que bueno no era muy adepto a los entrenamientos le tenía mucho temor a los aviones entonces eso hizo que Pedrito no pueda llegar este al nivel de César Cueto pero un genio con la pelota muy muy talentoso entonces claro si la pregunta es quién era mejor Pedrito Ruiz o yo yo digo que yo son dos características distintas también o sea yo tenía más gol que que este Pedrito yo tenía mucho más más recorrido también claro Pedrito con una jugada o dos jugadas te ganaba un partido porque era muy talentoso pero sí Pedrito ha sido uno de los grandes del fútbol peruano es verdad la gente muchas veces quiere comparar son comparaciones y nosotros también tenemos que estar y respetar a la gente nosotros más le gusta escuchar de saber tú fuiste mejor que ese tú fuiste eso y para nosotros nos sentimos súper bien pero la gente siempre el pueblo tiene la razón si te corre el nombre es porque eres lo mejor entonces Francesco dentro de fútbol entre patas tú eres mejor que Pedrito yo estoy filmando aquí o Jess está filmando Pedrito un fuerte abrazo felizmente que no lo vieron no lo vieron a Pedrito si no no dirían eso pero no nosotros tenemos que quedar contigo tú eres camisa 10 tenemos camisa 10 camisa 20 tenemos tenemos a Maga Maga ¿dónde estás? no Maga también ahí la 10 bueno nos dice Yuri Cárdenas ya para ir despidiendo nos dice habían varias preguntas para Company sobre todo ¿por qué dejó de ser entrenador en la selección? ¿convieras a Francia 98? Yuri nosotros también nos hemos quedado con ganas de conversar con el profe que manden las preguntas porque de todas maneras vamos a coordinar otra vez con el profe Company para poder conversar con él él ya nos había aceptado la conversación hemos tenido problemas hemos querido entrar por a través de este medio también hemos querido entrar por Whatsapp pero el profe Company no ha no ha podido hacerlo no ha tenido no ha podido quién lo puede ayudar en ese tema entonces al final no ha podido entrar pero no se preocupen porque ya se había aceptado todo así que en estos días seguro vamos a coordinar otra vez con el profe Company para poderlo tener y poderle hacer todas las preguntas que la gestión y de todas maneras Germán con esto ya nos vamos paga tu apuesta no te preocupes no te preocupes Germán te la voy a pagar sí o sí ya te he dicho manda la dirección acá en Lima si tienes algún familiar que la pueda recibir yo de todas maneras se la hago se la hago llegar mi hermano no te preocupes y muchas gracias por estar ahí con nosotros no de verdad gracias muchachos vamos a avisar dejar a la gente avisada este lunes a partir de las 10 de la noche estaremos en canal inteligente UCI un canal inteligente a partir de las 10 ya vamos a estar haciendo la plena de Paraguay Perú ya vienen las eliminatorias tenemos que estar ahí presente ya vamos a coordinar entonces yo podría yo podría yo mañana tengo que ir a mi suegro en la mañana a su cita y que será hasta la